¡Fuera! ¡Fuera! Luego otra noticia muy buena que salía precisamente ayer aunque yo creo que era esperada porque nadie pensaba que se pudiera producir, es que Mbappé habría rechazado también una oferta del Newcastle Lógicamente el Newcastle está peinando el mercado por donde puede, es decir está intentando montar su proyecto no solo desde el banquillo que por cierto Bruce Spencer ha sido despedido ya y además el otro día hablaba, decía que la verdad es que le han faltado al respeto bastante pero en cualquier caso al Newcastle y a Vince Salman esto ya pues como que se la trae al Pairo y lógicamente el hecho de buscar entrenador tanto como jugadores buenos que puedan realmente marcar una diferencia en el nuevo proyecto del Newcastle es crucial y lógicamente como no iban a ofrecer algo a Kylian Mbappé a pesar de que sabían que la respuesta iba a ser negativa, al parecer dicen por aquí que le ofrecían 50 millones al año para venirse con ellos para unirse al proyecto de Newcastle pues es el segundo no de un madridista ilustre porque sabemos que Mbappé es madridista sino que también Zidane este se une a la negativa de Zidane que como sabéis quiere esperar o prefiere esperar a la selección francesa y no es precisamente el dinero que le pudiera poner el Newcastle sobre la mesa lo que le ha movido sino que es precisamente lo que él entiende que va a ser pues el gran proyecto de su vida que es entrenar a la selección de su país es evidente que todo este tipo de cosas para mí era esperado o sea para mí si el Newcastle efectivamente trataba de fichar a Mbappé yo creo que estaba muy claro que Mbappé iba a decir que no o sea yo creo que estaba clarísimo en este sentido me alegro de confirmar que así es porque los únicos que tienen pudieran tener a lo mejor un mínimo de posibilidades y tampoco va a ser son el PSG y aún así creo que lo tienen muy difícil para renovar al jugador así que bueno pues es una noticia curiosa que lógicamente me alegra oír porque confirma las sospechas de que el jugador quiere venir al Real Madrid y bueno pues en este sentido veremos a ver a quién terminan fichando porque la verdad es que a pesar de que tienen todo el oro del mundo van a tener complicado hacerse con un gran jugador